Pablo no es un asesino. Pablo no es un peligro para la sociedad. Pablo no es un criminal. Pablo no es nada de eso. Laura Carmay pone un alto a los que llaman asesino a Pablo Lyle. La reconocida villana de telenovelas reacciona ante la situación de su mejor amigo y lo defiende con uñas y dientes ante la lamentable situación que está pasando. ¿Qué te digo? Pablo son 12 años que llego aquí. Pablo literal ha sido mi amigo 10, mi hermano, mi paño de lágrimas. Yo espero que esto se resuelva. A todos los que conocemos a Pablo sabemos muy bien cómo es. Es un gran hombre, es un gran padre, es un gran esposo, es un gran amigo, lo puedo decir, lo de amigo, porque es mi hermano desde hace años. Y por eso puedo conocer todo lo demás. Entonces, yo espero que esto se resuelva para bien. La actriz confiesa que no ha tenido contacto con Lyle luego de que este fuera requerido en Miami a la primera audiencia. Carmay aprovecha las cámaras para mandar un mensaje a quienes han arremetido en contra del actor debido a este problema. He escuchado cómo la han atacado, he visto cómo compañeros actores le han tirado a Pablo. Y yo lo que puedo decir, y se los digo desde lo más profundo de mi corazón, Pablo no es un asesino, Pablo no es un peligro para la sociedad, Pablo no es un criminal, Pablo no es nada de eso. Laura reconoce que en este incidente ambas partes tuvieron la culpa, tanto el señor de 63 años, asegurando que legalmente quien comenzó este disturbio fue el hombre de nacionalidad cubana. Lamentablemente, un segundo de coraje, tanto para el señor como para Pablo, los afectó. El señor por haber incitado la violencia, porque legalmente quien lo empezó fue el señor. Por último, pide por el descanso eterno y la pronta resignación para la familia del sexagenario, asegurando que este hecho para el actor le ha de estar doliendo mucho, ya que él no es una mala persona. Pronta resignación para la familia del señor, porque tampoco es fácil perder a una persona. Créame que eso a Pablo lo tiene que estar doliendo muchísimo, porque él es muy buena persona. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.